Música Tu amor es un eco Puedo sentirte feliz Música Puede ser Lali Eso, como va Todo bien Acá Lali Acá abajo Lali Eso, bien Gracias Acá Lali, puede ser una zamprecita Lali, para acá Lali, para acá, bien Ya salimos Música 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 Esa es la verdad No te conocen, no te quieren ver Pero en mis acciones necesitan la fuerza Y eso te lo reza Porque es todo aquí, no se quiera en tu presencia Como en ti, yo puedo ver la presencia Dispártame con tus manos Esta vez, yo vivo la bola Justo te venir a hacer los que quiero Que sí, yo vivo la bola No lo vτέrame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!